¿Se le va a hacer algo a Raptor? Dímelo. Mira, no creo que las noticias sean nada mala por todo el mundo, así que no pasa nada con que los pibes me escuchen. Ahora sí, continúa. Raptor, estoy embarazada. Esta noticia ha sido mucho peor de lo que nos esperábamos.